Candidato, propuestas para el departamento de Boyacá, cuáles son esas expectativas que se tienen para nuestro territorio, concretamente en lo que será su plan de gobierno. Miren, yo vengo de región y sé la importancia que representan las regiones para el país, no más centralismo, es el momento de las regiones y por eso Boyacá es fundamental. El agro, el campo es uno de los renglones más importantes que hoy tiene Colombia para crecer, por eso proponemos más vías terciarias para el campo, pasar de un billón de peso anual de inversión a tres billones anuales en promedio. Necesitamos más sistemas de riego, necesitamos los créditos blandos para nuestros campesinos y necesitamos avanzar de una manera clara también en algo fundamental que es la seguridad, garantizar seguridad física y seguridad jurídica. ¿Qué es fundamental para esto también? El tema de los altos costos de los insumos agrícolas y los fertilizantes está afectando hoy a los campesinos, a los cultivadores y por supuesto a los consumidores. Hay un alto precio de la canasta familiar. Es muy importante que Colombia se convierta en productor de insumos agrícolas y fertilizantes y tenemos que desarrollar esta industria. Tenemos 22 millones de hectáreas cultivables y solo cultivamos entre 5 y 7, que se llama una despensa agrícola para el mundo. El turismo fundamental también para Boyacá y para eso se necesita también seguridad, se necesita infraestructura turística, infraestructura vial y que podamos seguir avanzando. Y todos los ejes económicos, nuestros jóvenes, educación gratuita para jóvenes de estrato 1, 2 y 3, extendida inclusive al 4 en universidades públicas. Tenemos por ejemplo la problemática de salud, que se ve también por la falta de atención a tantos usuarios. Hay que fortalecer el sistema, aplicar e implementar el modelo MIAS, que es el modelo integral de atención en salud, que se remunere mejor al personal de servicio de salud, médicos, personal asistencial y que se preste un servicio oportuno a los usuarios y un servicio de calidad. Hay que seguir avanzando como país, las regiones son fundamentales y por supuesto estoy feliz de estar acá en Boyacá, en Tunja, ahora estaba en Chiquinquirá. Estuvimos pidiéndole a la Virgen para que nos dé mucha sabiduría, estoy pidiendo por mi familia, por las familias de los colombianos y bueno, que venga lo mejor para Colombia. Doctor Fico, bueno, el tema pensional ahorita afecta a bastantes personas y es un tema donde la gente como la expectativa está de qué va a pasar con Fico con el tema pensional si llega a ser presidente. Mira, hay unos ejes fundamentales en el tema pensional y sí se necesita una reforma pensional. Lo primero es que los subsidios no pueden seguir yendo a las pensiones altas, tiene que ir a las pensiones más bajas para lograr mayor equidad, tiene que ser un sistema que logre cobertura, equidad y sostenibilidad. Entonces lo que proponemos es preservar las garantías y los derechos ya adquiridos a quienes lograron ese tipo de jubilación. Eso es lo primero. Segundo, quienes están ya en el periodo de transición, mantener justamente como está el modelo. Pero sí es muy importante garantizar a quienes ya salieron, por ejemplo, a quienes son adultos mayores y que están en condición de pobreza y que no obtuvieron una vejez y que hoy reciben del Estado 1.200.000 adultos mayores en pobreza reciben 80.000 pesos mensuales, estamos proponiendo acabar con la pobreza en el adulto mayor en nuestros viejitos y llegar progresivamente hasta 3 millones de adultos mayores que están en situación de pobreza y que les llegue una pensión mensual de 330.000 pesos, pasar esa ayuda de 80.000 a 330.000 y aumentar cobertura. Pero pensar en un modelo que sea sostenible en el tiempo es también no solo pensar en quienes se van a poder jubilar ahora, sino pensar también en las nuevas generaciones que vienen y es garantizarles ese sistema de pensión. Solo hoy, a hoy, solo el 24% de los colombianos logra una pensión. De los que ahorran en colpensiones, solo el 10% logra la pensión. Y vamos a hacer una reforma también en colpensiones para que hoy el tiempo de cotización es de 25 años. Vamos a disminuirlo a 22 años para aquellos que cotizan bajo un salario mínimo. Y es ayudarle también, sobre todo, a las comunidades y a las personas en estado de vulnerabilidad o a los más pobres o a los más humildes. Y es importante entender que hay que lograr que el sistema sea sostenible financieramente en el tiempo. Y hay algo fundamental para que alguien pueda tener una pensión y es que tenga un empleo formal. Entonces, los altos índices de informalidad es lo que hace que la mayoría de los colombianos no accedan a una pensión. Y por eso tenemos que generar más empleo, pero empleo de buena calidad, que se pague bien, que sea formal, que cumpla todas las prestaciones sociales, que se paguen todo lo que necesita el trabajador. Y necesitamos formalidad. Y para eso que necesitamos, empresas. Cuidemos las empresas, cuidemos la economía, necesitamos que la economía crezca. No existe mejor subsidio y mejor política social que la generación de empleo. Y para eso nuestros niños y nuestros jóvenes necesitan buena educación y después que tengan inserción laboral o que puedan desarrollar sus emprendimientos. En Colombia se registran hechos de inseguridad instantáneamente en cada ciudad, en cada municipio. Ayer acá en Tunja dos casos de fleteo. ¿Qué hacer para combatir esa inseguridad? Mire, los colombianos no pueden seguir al margen y no pueden seguir saliendo conmigo a las calles. Acá tiene que haber autoridad. Y aquí vamos a perseguir a las estructuras criminales. Aquí los que tienen que vivir malucos son los criminales y no los ciudadanos que cumplen la norma. El hurto en Tunja ha aumentado en más de un 50%. El homicidio ha aumentado en más de un 12%. Y esas modalidades de fleteo donde la gente tiene miedo de salir con un celular, con un reloj o con una bicicleta, porque además los matan por robarle un celular a una bicicleta, eso no puede seguir pasando. Y por eso aquí tienen que haber varias cosas. Primero, tiene que haber reacción y tiene que haber liderazgo en seguridad. Yo voy a liderar la seguridad. Y aquí los criminales saben que conmigo les va mal, como les fue mal en Medellín. Y nosotros los vamos a perseguir. Yo voy a fortalecer la fuerza pública. Todo el apoyo y el respaldo a nuestras fuerzas militares, a nuestro ejército y a nuestra policía. Y también les vamos a exigir que den resultados. Pero también tiene que haber justicia. No puede seguir siendo que aquí capturan tipos en una misma esquina todos los días, que han robado hasta 30 veces y vuelven y los capturan y al otro día están libres. Esa reincidencia no puede seguir. Tiene que haber justicia. Entonces, aquí es, mejor dicho, buscando realmente perseguir a los criminales y dándole oportunidad a la gente. Eso es lo que necesitamos hacer. Y yo consigo el tema de la política de seguridad como un tema integral. Porque para mí la seguridad no es de izquierda y derecha. Y yo lo resumo de esta forma, por decirlo así, figurativa. Y es lo siguiente. Por cada policía o por cada soldado que tenga que llegar a una vereda, un policía que tenga que llegar a cualquier esquina en cualquier barrio de Colombia, por cada policía que llegue o cada soldado detrás tiene que llegar una maestra, un maestro, ingeniero, psicólogo, nutricionista. Tiene que llegar el desarrollo social. Por cada helicóptero que tenga que llegar con tropa a una vereda en Colombia, a una zona de conflicto. Pues que lleguen y tienen que garantizar el orden público. Pero detrás de helicópteros tienen que llegar cuatro helicópteros, más con toda la oferta social. Eso es lo que tiene que pasar en Colombia. La gente necesita oportunidades. A los criminales hay que darles duro. Y la gente necesita las oportunidades. Y eso es lo que vamos a hacer. A propósito, doctor Rico, quiero preguntarle cuál es la posición suya, después de la polémica generada entre el general Zapatello y, por supuesto, el candidato Gustavo Petro. Hay quienes desprecian la institucionalidad, hay quienes desprecian la democracia y hay quienes desprecian nuestra fuerza pública. Yo todo lo contrario. Yo quiero enviarle un abrazo de cariño, siempre de solidaridad y de gratitud a todos los integrantes de nuestra fuerza pública, a nuestras mujeres y a nuestros hombres de la fuerza pública, de nuestras fuerzas militares, de nuestro ejército y de nuestra policía y a sus familias. Ellos son los que ponen el pecho por todos nosotros. Mi cariño, mi respeto, mi respaldo y, por supuesto, vamos a trabajar de la mano en una fuerza pública que garantice la seguridad, que garantice los derechos humanos y a la cual también se le garanticen los derechos humanos. Porque yo sí rechazo lo que viene ocurriendo y tantos grupos criminales que, como por deporte, asesinan todos los días a nuestros policías y a nuestros militares y es como si esas vidas no tuvieran valor. Todas las vidas tienen valor. Y esos mismos que atacan a la fuerza pública son los mismos que son los amigos del ELN, de las disidencias FARC, del Clan del Golfo, de estos mafiosos, de estos corruptos. Entonces, aquí hay una diferencia de modelos. Yo defiendo el modelo de la institucionalidad, defiendo el modelo en el cual hay que cumplir la norma y que, por supuesto, le doy un respaldo absoluto a nuestra fuerza pública. Y claro está, aquí tampoco vamos a permitir actos de corrupción o actos de deslealtad con el país. Quien, portando el uniforme y las armas del Estado, se salga de la ley, pues también le va a ir muy mal. También le va a ir muy mal. Pero no se puede nunca generalizar por algunas personas que cometen delitos dentro de la institucionalidad, sobre toda una institución y sobre tantas mujeres y hombres que dan la vida por nosotros todos los días. Entonces, respaldo a nuestra fuerza pública. De hecho, el presidente también respaldó al general Zapateiro y Petro respondió diciendo que lo que estaba haciendo era irse contra la Constitución. ¿Usted opina lo mismo o qué opina? No, pero es que, a ver, aquí lo que hay que hacer es respetar la democracia y respetar, por supuesto, también la Constitución. Y las instituciones hacen parte de esta democracia y son las que preservan también la democracia. Entonces, quienes quieren desinstitucionalizar son los que van en contra de la democracia, de las libertades y de la Constitución. Todo lo contrario. Yo respaldo a la fuerza pública. Yo sí cada que voy por las calles y veo a un policía, le doy las gracias. Cada que voy por las calles y veo a un soldado, a una integrante de nuestra fuerza pública, le doy las gracias. Es un sacrificio muy grande para ellos y para sus familias. Y yo quiero darles un abrazo a cada uno de ellos. ¿Qué opinas de las últimas encuentras? Mira, acá no hay nada como estar en la calle con la gente. Y yo no hago y no trabajar y me voy para los barrios. Ayer estaba en Cartagena. Después estábamos en Santander, en Girón, en Bucaramanga. Ahorita, hoy estamos en Boyacá. Estábamos ahora en Chiquinquirá. Ya estamos en Tunja. Aquí es trabajando. A mí me gusta en la calle y la gente. Vamos a ganar. Y nosotros vamos es para adelante. No, es que la mejor encuesta es la calle. ¿Y qué muestra? Que nosotros vamos para arriba. Que ya tenemos un paso y un pie en segunda vuelta. Y que vamos a crecer más. Y que vamos a ganar. Y que inclusive si la gente cada vez se suma más, podemos llegar a ganar en primera vuelta. Yo invito a la gente a que nos sumemos. Las discusiones hoy en Colombia no son de izquierda, derecha o centro. Son de sentido común. Y yo quiero es unir al país y trabajar con todos los sectores sociales para que unamos a Colombia. Yo no soy de los que sufren de superioridad moral, ni me creo el único, ni el mejor. Hay gente buena en todos los sectores y los convoco para que trabajemos juntos por Colombia.